¿Profe, ya almorzó? No, yo hago ayuno. No se nota, pero lo hago. Mi familia está almorzando, profe. Y por estar en su clase no va a almorzar. Eso está bien. Eso me anima a empezar ya mi clase. Aquí también están almorzando y yo no puedo almorzar. Ya somos tres. Cuatro. Yo creo que después de mí no tienen más clases, ¿o sí? Obvio. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Tienes más clases? Ya tenemos ágil, ahora tenemos español. Oiganlo. Tenemos español, ¿y qué les diga español? Pues un profesor que me cae muy bien. Un profesor que sea chulo. ¿Profe? ¿Cómo compañía? ¿Usted se ayula en serio? No. No, yo no aguanto. Ese se desmaya en plena clase. Lo que sufro yo, antes para empezar la clase, es que cuando estoy solo y me dejan comida y me concentro tanto que se me olvida comer. Cuando me acuerdo es, ay, yo no he comido. Eso sí me pasa. Pero de resto, para dejarte comer, yo no. Dios nos dio la comida, es por algo. Sí. ¿Qué tal? Pues los quiero mucho, pero empecemos clase. Vamos a continuar. Sí, chicos, vamos. Un recordero y chiquitico. Estábamos hablando de que era la reseña crítica, estábamos hablando que era un texto corto, que nos ilustraba de manera muy precisa ciertos elementos que podían afectar la realidad. ¿Se acuerdan qué más hablamos, chicos? Que hay críticas constructivas y... Muy bien, Sofía, que hay críticas constructivas y destructivas y que pues la idea de la crítica es procurar que en vez de destruir, pues se logre construir y edificar pues las ideas que el personaje o que el autor está poniendo en conocimiento. ¿Qué otra cosa dijimos, chicos? Profe. Que debe tener un argumento para crítica. Perfecto. ¿Quién me puede explicar qué es un argumento? Con eso me empiezo en la clase satisfecho. ¿Qué es argumentar, chicos? Yo, profe. Dime, dime. Es como justificar algo. Es como tú dices, vas a explicar algo y dices, voy a explicarlo por eso. Así, algo así. Más bien, ¿se acuerdan que yo les decía a ustedes, les di una clave, una botilla que les podía... Yo quiero hablar, perdón. ...les podía ayudar a definir cómo es que es un... cómo se puede crear un argumento? ¿Se acuerdan de alguno? ¿Cómo así? ¿Cómo fue la pregunta? Sí, sí, sí. Yo les di una pauta a ustedes con la cual podían crear un argumento. Yo les decía, siempre tengan presente que todo argumento se caracteriza porque presenta esto y eso. Pues... 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 Yo no te lo he dicho, pero... Ay, déjeme hablar, Daniel. Bueno, uy, nada. Espera, Sofía, yo quiero escuchar a Daniel esta vez. ¿Qué, Daniel? ¿Hace esas intervenciones así? Daniel, ¿qué es lo que vas a decir? O sea, uno... Pues uno primero debe identificar el problema o el tema del que uno va a discutir, ¿no? Ajá. Luego uno debe determinar la posición de uno con el problema, o sea, respecto al problema. Ajá. Luego uno debe determinar las principales razones. Ya me dieron la respuesta por acá, pero bueno, sigo escuchándolo. No, ¿quién fue, profe? Por el chat. Ay, qué fastidio. Le sigo diciendo... No, va muy bien. Lo que tú estás planteando es una forma de crear un argumento. Pero cuando estamos creando un argumento, recuerden que yo les decía a ustedes, un argumento tiene la característica de tener una causa y un efecto. Yo planteo lo que dice Rubio, es cierto, y situación actual, y la interpeló frente a una consecuencia o un efecto que pueda tener. Por ejemplo, volvamos al ayuno. El profesor Manuel hace ayuno, se nos desmaya en clase. Ese es un argumento por el cual yo tengo que almorzar. Presenta una causa y presenta un efecto. El argumento siempre tiene ese tipo de lógica, chicos, siempre. Ustedes dénse cuenta que cuando sea un argumento científico, sea un argumento de su mamá, bueno, las mamás a veces nos dicen muchos argumentos, pero bueno, ¿por qué no sale? ¿Por qué no? Pero pues a veces nos dan explicaciones. Bueno, hijo, no salga porque es muy tarde, usted se puede presentar a un peligro, a usted le puede pasar algo. O su mamá está intentando argumentarle por qué es malo que salga una hora tarde. O por qué es malo tener novio, mi hija, porque los hombres no son buenos, porque los hombres van con doble intención. O sea, le están dando un argumento. Que usted no lo acepte es otra cosa, pero están dando una explicación clara frente a una situación. Le presentan una causa y te contrarrestan un efecto. Eso da el argumento. ¿Sí? Usted no es bueno tener novio a temprana edad, porque usted está empezando su vida, usted puede quedar embarazada. En fin, ustedes conocen el discurso más que yo. Ese es un argumento. Igual, por ejemplo, cambiando de tema, yo cambio de tema muy fácil en la medida de presentarles es que se puede hacer con todo. Si yo estoy presentando un argumento social y quiero decir, los ladrones son producto de la sociedad. Esa es mi tesis, mi argumento es, son producto de la sociedad porque el hecho de que existan las clases sociales genera que existan ricos y pobres, a la vez ricos y pobres, los pobres se ven en la obligación de, digamos así, de buscarse o de ver la manera de cómo pueden obtener un dinero para sobrevivir en un mundo tan desigual. Presenta una causa y presenta un efecto. Las clases sociales generan ciertas personas deshonestas, ¿sí? Obvio que no es una justificación válida, pero es un argumento. Alguien me pregunta, no, profe, pero eso no los puedo obligar a que siempre tengan que estar robando. Claro, chicos, es cierto, pero presenté un argumento. En biología, la planta necesita agua para vivir. Eso es un argumento. Pausa, efecto, vivir. Si no hay agua, la planta muere. ¿Sí? Pero bueno, espero que haya quedado claro. Ya con eso me doy por satisfecho empezar mi clase. Rubio, muy bien tu aporte. Giselle, gracias por tener la idea clara. Y pues, hice el refuerzo para los demás. Si hay alguna pregunta, de pronto, profe, pero entonces tal cosa, chicos, díganla, díganla, no les dé pena. Dijo, decía mi papá cuando me pagaba pensión. Para eso pago pensión, para que se vaya y pregunte. La reseña crítica la guía a las propias experiencias, perspectivas y valores. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo doy y hablo desde lo que yo sé. Yo no puedo hablar de algo que no conozco. Cuando yo doy mi perspectiva de experiencia, hago relación a lo que yo he vivido, lo que yo he sentido, lo que yo he sentido, los valores que me han enseñado. La diferencia tal vez de la reseña crítica a otros escritos, podríamos plantearle aquí. La reseña crítica permite a que yo dé una opinión, que siendo argumentada, no necesite el respaldo de otro autor, o el respaldo científico, o un respaldo, digamoslo así, muy investigativo. Por ejemplo, yo vi la película Pollitos en Fuga. Me vi la película de Pollitos en Fuga y digo, ay, me parece un trama muy, muy carente de sentido, porque los pollos no hablan. Ese es mi argumento. Esa es mi perspectiva. Nadie me puede decir, ay, pues tampoco, pues es que es una historia fantasiosa. Claro, pero esa es la opinión del otro. Para mí, los pollos no hablan. Ese es mi argumento. Es decir, me permite hablar de acuerdo a mi experiencia y a las cosas que yo he vivido. Ya muy distinto que yo empiece a plantear, bueno, aunque los pollos no hablan, podemos crear una historia fantasiosa, ta, ta, ta. Pero de momento, yo hablo desde lo que yo sé. Yo no necesito respaldarme en ningún otro autor. Pero como decía Einstein, los pollos definitivamente no hablan. Por eso yo llego a la conclusión que eso es una mala película porque los pollos no deberían hablar. No, chicos, no. Yo aquí puedo expresarme libremente con un argumento. La reseña crítica dice lo que piensas, pero a la vez lo expone. Es decir, escribes para otra. Cuando nosotros escribimos, yo siempre distinto mucho en esto, y a veces hasta cuando hablamos, pensamos una cosa y expresamos otra. ¿Por qué? Porque nos falta lenguaje, porque nos falta una habilidad. Es decir, a mi parecer, yo trato de no cortarle mucho a ustedes cuando están expresándose, que si quieran decir, perdón la expresión, bobadas, porque eso hace parte de la expresión. Yo aprendo a hablar hablando. Yo aprendo a escribir escribiendo. Entonces, el hecho de yo aprender a expresarme hace parte del hecho de hacer ese ejercicio escribir y de hablar. ¿Sí? Si yo nunca he hablado, me cuesta hablar, es obvio que me va a costar de pronto escribir, porque no tengo esa facilidad de hacerme entender a los demás. Hay autores, esos sí son curiosos, hay autores que son geniales para escribir, pero malos para hablar. A veces se da ese fenómeno, pero pues yo soy un convencido que ambas cosas se pueden combinar. Uno puede hacer como ese emparejamiento y procurar que tanto usted hable bien, escriba bien. ¿Listo? Tercero, la reseña crítica tiene una intención, deja que se vislumbre en lo que escribes. Pues siempre hay que escribir para otra persona. Y yo lo decía en grado 11, la intención cuando yo estoy escribiendo tiene que ser como esa sábila o esa sangre que está en el texto. No es que le echen sangre al texto, no. Es decir, tiene que verse. Si usted tiene una intención de felicitar al autor, que se vea en el texto. Si tiene una intención de corregir o de mejorar o proponer otra opción, que se vea en el texto. Porque a veces nos quedamos tanto en darle vueltas y vueltas a una idea y cuando terminamos de escribir no hemos expresado lo que teníamos de intención. ¿Listo? Antes de pasar a la reseña crítica, leer y escribir. Nosotros tenemos que aprender a hacer estos procesos. Usted va a decir, profe, pues yo sé ver. Pero me atrevo a decir que muchos pueden estar en esta videoconferencia, pero muy pocos pueden estar viéndola en verdad. Es decir, porque están más atentos de otra cosa, porque están pendientes de que estarán escribiendo de comida, porque estarán más pendientes de vamos a ver qué están dando en televisión. Si yo apago el micrófono no van a escuchar lo que yo estoy viendo, yo puedo estar haciendo otra cosa, puedo estar chateando. Es decir, el ver a veces implica centrar mi atención en un solo punto. ¿Sí? Que yo siempre me doy la posibilidad de ver. ¿Por qué? Porque a veces juzgamos las cosas por una portada. Entonces, yo veo el libro y digo, ay, qué libro tan feo. Si usted no lo ha visto, no lo ha leído, crítica, lo vamos a ver con una obra de arte. Si usted no ha visto y no ha interpretado esa obra de arte, ¿por qué dice que es mala? ¿Sí? Porque no acérquese a ver las cosas. Igual pasa con otros aspectos. Aprender a leer. Leer por... Perdón. ¿Dime? Perdón. Pero, pero es que yo pienso que, digamos, ver y puede ser un concepto muy diferente al de observar. Porque, digamos, ver es solo como usted, solo fijar la mirada y ya, más observar es ya como analizarlo, verlo. Y, pues sí, pues eso. No, no, no. Sofía, perfecto. Tu apreciación y tu aporte es muy valioso y tienes toda la razón. Pero, ¿qué pasa acá? O, ¿a qué planteo yo? Es que a veces nosotros quedamos, nos quedamos solo lo que tú dices, en el ver. Sí, yo ya vi eso. Sí, ya le entendí. Pero no nos damos a la tarea de lo que dices, de observar en realidad qué es lo que nos está presentando el mundo, qué nos están presentando, qué nos están hablando. Es un ejercicio más que simplemente poner mis ojos frente a algo es analizar, intentar ver qué hay más allá de lo que me están presentando. ¿Sí? Por ejemplo, las caricaturas a veces tienen esa intención. Yo veo una caricatura y digo, ay, sí, pero si yo no observo la caricatura, no la analizo, no puedo interpretarla. ¿Listo? Entonces, la invitación es a eso. Antes de hacer una reseña crítica hay que aprender a ver, hay que aprender a observar. Porque a veces pasamos, ah, sí, aburrido. Qué triste, no me gustó, pero verdaderamente lo vio, verdaderamente lo observó. O sea, nos quedamos en que, ah, sí, tal cosa. Leer, chicos, cuando nosotros nos damos a la tarea de leer, leer por leer no nos sirve. Siempre tenemos que intentar ir un poco más allá de lo que el autor dice. Siempre tenemos que intentar ir un poco más allá de lo que nos están presentando. Por ejemplo, con noveno hoy, leíamos un cuento de Gabriel García Márquez y les decía yo, Gabriel García Márquez cuando escribe no le da nombres a los personajes para que uno como lector se puede identificar con estos personajes. Habla de el hombre y la mujer iban caminando y uno dice ¿cuál hombre y cuál mujer? Pero entonces él se da la tarea de que usted se meta en el texto. Entonces, a lo que veis que a veces el leer implica yo meterme en el texto y hacer una interpretación un poco más fuerte, más congruente con lo que estoy leyendo. No es simplemente pasar y ah, sí, eso dice ahí. No, yo tengo que hacer lo que decía Sofía ese análisis. El escribir, chicos, el escribir también es un ejercicio un poco complicado porque dependiendo como usted se dé a la tarea de poner o expresar sus ideas, así mismo, así mismo, así mismo, las demás personas lo van a entender y lo van a leer. Si usted no se expresa bien al escribir, muy pocas personas lo van a entender. Listo, chicos, hacemos ahora el sí. Introducción. Entonces, vamos a ver cómo se realiza una reseña crítica. Entonces, ¿Introducción qué es? Es la forma en que se vio, se leyó o escuchó lo que la pieza de texto que se observó. Busca mostrar qué sucedió, presenta los argumentos sobre los cuales se va a hablar. Entonces, la introducción como tal, ustedes ya, la palabra misma lo indica, nos introduce en el texto. Cuando hablamos de reseñas críticas, es casi el primero o segundo cárrafo, es la primera idea que yo intento transmitir. Entonces, lo veremos con los ejemplos en producciones. El siguiente, la siguiente reseña habla de ta, 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 ta. Si no quiero empezar por la siguiente reseña, el libro Cien Años de Soledad me parece muy ta, ta, ta. Pero yo empiezo describiendo. Es la forma en que yo vi el texto. Yo hago un pequeño resumen. No es que yo me ponga a ser descriptivo, sino un resumen analítico, en el que yo voy expresando lo que vi. Y lo que leí desde mi perspectiva. Busca mostrar qué sucedió. En la introducción yo estoy contando simplemente lo que yo vi, lo que yo leí o lo que yo escuché. El cuerpo del texto. Esta parte es más descriptiva. Relata qué sucedió. Busca mostrar el punto de vista del observador. El escrito no favorece un argumento específico, simplemente relata. ¿A qué voy con el escrito? No favorece un argumento específico, simplemente relata. Es decir, aquí todavía usted sigue contando la forma en que usted entendió la obra. Por ejemplo, si usted va a decir, va a explicar la película Vamos a Pollitos en Fuga. Yo creo que todos se han visto a Pollitos en Fuga alguna vez en su vida. Uno, cuando está empezando a hacer la introducción y el cuerpo del texto empieza a expresar las ideas de la historia de manera un poco dada a una secuencia. Entonces, es la historia de un gallinero donde estaban unas gallinas, ¿sí? Estas gallinas querían liberarse, estas gallinas tenían una inteligencia y buscaban y se organizaban de manera distinta. Había una gallina que dominaba a los demás. Yo estoy contando el texto, el cuerpo del texto como yo lo vi y como yo lo entendí. Es similar a la introducción, pero en la introducción la diferencia es que yo aquí expreso lo que, lo más relevante. Es decir, puedo empezar a decir, la película Pollitos en Fuga fue una producción hecha en tal año, el productor fue tal persona, cura tanto tiempo, que otra cosa puedo escribir así rápidamente en la introducción. En un argumento fantasioso estoy introduciendo de qué voy a hablar. Aquí en el cuerpo empiezo a contar un poquito más de la historia. Se trata de esos pollitos que se quieren liberar, logran, llega un pollo, el pollo les da ánimo, que pueden volar, las gallinas pueden irse volando, bueno, en fin. El cuerpo del texto me favorece a mí esta forma de escritura y esta forma de redacción. Yo estoy explicando, estoy dando otra pregunta. Ya esta última parte es el comentario personal. Esta parte sí es la que el autor se desenvuelve. Los relatos pasan a un segundo plano, se deja ver la opinión del escritor, busca elogiar, juzgar o acabar con lo que se está hablando, con lo que se esté hablando. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte, chicos? Ya en el comentario personal yo me doy a la tarea de explicar y exponer mi punto de vista. Entonces, ahí sé todo el relato de qué trataba la película, y le digo, no, me parece una película muy buena, porque nos lleva a pensar en otra realidad, porque nos presenta un mundo distinto, las gráficas estaban muy bien logradas, la trama es una trama que lo envuelve a uno, que le ayuda a uno a entender otros aspectos de una realidad, podemos ver el sufrimiento de las gallinas, que las iban a convertir en pastel. es decir, ya el comentario personal es mi apreciación, aquí no me doy a la tarea tanto de explicar de qué voy a hablar, sino ya explico el punto. Y así se hace una reseña crítica. Listo, chicos, ¿hasta hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro en cómo se hace una reseña? Lo que les he dicho es, lo único así en paréntesis que digo es, hay muchas formas de hacer reseñas críticas, ustedes van a encontrar tal vez en la universidad un modelo más elaborado o al contrario, un modelo más sencillo. Este es el más sencillo que yo encontré, chicos, porque hay modelos supremamente elaborados que le presentan a usted, que usted tiene que redactar y especificar en el minuto tal, por qué tal cosa, en la página tal, son modelos de críticas muy fuertes. Entonces, chicos, vamos a continuar leyendo este resumen, este resumen, perdón, esta reseña crítica sobre el libro Cien Años de Soledad. La voy a leer yo y ustedes me van a ayudar a explicar ahorita qué les parece. Reseña de Carmen Cuadrado Briones, Cien Años de Soledad. Dice ella, me ha parecido un libro muy original y en general bastante interesante, pero a pesar de esto, me ha costado bastante leerlo. No ya por el vocabulario o porque la historia fuese complicada o por la cantidad de nombres que había, sino porque al contar la historia de una familia, los Buendía, sus desgracias y tristes finales se iban repitiendo de generación en generación hasta el punto de llegar a ser pesado. Aún así, he de decir qué es un conjunto en su conjunto me ha gustado. No podría negarse que es un buen libro, pero no lo recomendaría. La mejor parte del libro es el principio. Cuando los Buendía comienzan a cursar su historia creando un un pueblo macondo y algunos miembros de la familia empiezan a interesarse por la ciencia descubriendo maravillas y desarrollando oficios como el de la platería, el que se aficionaron casi los aurelianos de la familia, aunque cada uno en su generación. Hay personajes que traspasan generaciones y que son los que les dan vida y autenticidad y dan vida y autenticidad en el libro porque son personajes que intentan encauzar la vida de los descendientes manteniendo el espíritu de familia. Un ejemplo de este hecho sería Úrsula, quien vive más de 100 años conociendo casi así a casi todas las generaciones de su familia. La idea principal que saqué del libro al terminarlo es que hagas lo que hagas tu huella no quedará en el mundo para siempre, ya que una familia surge y su estirpe se acaba años después, pero la vida sigue y aunque algunos notan la falta, cuando estos ya no estén nadie recordará. Sin embargo, tampoco hay que verlo todo en su sentido negativo y el libro puede interpretarse como una llamada al carpe diem. El final del libro recoge parte de su encanto y creo que este final el que lo ha salvado de que no me guste ya que en las páginas finales se relacionan todos los sucesos que han ido surgiendo a lo largo de la historia y te das cuenta de que el autor aunque a veces te aburra sabe compensarte al final. ¿Qué les parece esa reseña, chicos? Si se dan cuenta cómo la autora criticó el libro dijo que no le parecía, que muy aburrido y al final terminó elogiándolo. ¿Qué opiniones les surge a ustedes de esta reseña, chicos? ¿Leerían 100 años de soledad? ¿No lo leerían? ¿Qué opinan ustedes? Luisa, ¿qué opinas? Pues la verdad yo un día me empecé a leer el libro pero nunca me lo terminé porque llega a uno a aburrirse bastante. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el autor de la crítica? Sí, creo que hasta todavía lo tengo con él marca páginas. Vale, muy bien. Alejandra Romero, ¿tú qué opinas de la crítica? ¿Leerías o no leerías el cuento? ¿El libro, perdón? Pues no, lo leería porque al principio decían que es aburrido. Exacto. Listo, Alejandra. Gracias. Joel, ¿tú qué harías? ¿Lo leerías o no lo leerías? Sí señor, lo leería y con mucho gusto ya que a mí me gustan mucho los libros de intriga y aventura. Vale, muy bien. Entonces, la reseña crítica nos ofrece esa posibilidad de encauzarnos cada quien como desde su perspectiva. Si se dan cuenta, chicos, pero bueno, ya en este escrito quiero que se den cuenta ustedes que uno tiene esa posibilidad de escribir, de expresarse, de mostrar su punto de vista. ¿Qué es lo que puede ser bueno, puede ser malo, pero uno tiene que tener esa facilidad para escribir? Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué es esto para ustedes? Una lata de sopa. Muy bien. ¿Alguno sabe qué es? O sea, sabemos que es una lata de sopa, pero alguno sabe en realidad por qué... Es como una obra de arte que critica a este autor, ¿no? Ay, ¿quién dijo eso que no? Bueno, por medio de eso critica. No. ¿Quién lo dijo, perdón? ¿Carla? Sí, señor. ¿Qué es, Carla? Pues, no sé, o sea, sé muy poco de él, pero no sé si estoy mal o bien, pero es como una obra de arte donde él critica o yo no sé, no estoy muy segura. Más bien hasta que es una obra de arte, pero pues más que criticar, no. No. Hasta ahí lo dije. Eso era que porque al señor le gustaba mucho la de esto, entonces que era como una forma de representarlo algo así y de su lado no la fue algo así que era. Listo. Muy bien, eso también es cierto, Michael. Lo que pasa aquí, chicos, es que esta, bueno, empecemos por el principio. Esta es la lata de sopa de Andy Warhol, es una obra de arte muy, muy valiosa, no estoy seguro, creo que uno de los aproximados últimos de esta obra de arte es casi tres millones, tres millones o treinta millones de dólares, es súper costosa y pues sí, el bendito solo cogió y pintó una lata de sopa. Corregió un poco a Carla en la medida de que pues hasta lo que se sabe, Andy Warhol con la lata de sopa no buscó hacer una crítica, Andy Warhol pintó, o sea, ya, tal se dio a la tarea de pintar. Ahora, lo que dice Michael es muy cierto, la lata de sopa pues la pintó porque le gustaba. La intención pues de esta forma de arte es posterior a todo un proceso artístico en el que los autores pintaban de manera crítica. Tenemos un Picasso, tenemos un Da Vinci, tenemos un Dalí, que sus obras representan ciertas críticas sociales. Ya con Andy Warhol, Duchamp y otros autores, ellos se dan más a la tarea de pintar. Se dan a la tarea de pintar por pintar. Yo quiero mostrar eso. Sea bonito, sea feo, es mi forma de expresarme. Con ellos empieza lo que se conoce el pop art, que viene la música pop, todo este movimiento pop de, o sea, descomplícate, no te afanes, la vida es buena, tienes que darle tantas vueltas a las cosas, tiene todo este movimiento social. Y Andy Warhol pinta latas de sopa, él es el autor, se han visto esa foto de Marilyn Monroe, que parece un cómic, él es el autor de esa obra, porque hay que pintar las cosas, él se despreocupa de eso. Entonces, quise hacer el preámbulo, vamos a leer la crítica que le hacen a la lata de sopa, ¿listo? Bueno, bote de sopa, lata de sopa, tomate, fumbles. Andy Warhol convierte el motivo principal de la obra un elemento de lo más cotidiano con el objetivo de desmitificar el arte. De este modo, encontramos la reproducción serigráfica de una lata de sopa de tomate, fumbles, la favorita de Warhol, representada en perspectiva sobre un fondo neutro que resulta su contorno, evitando que otros elementos distraigan la mirada del espectador de la lata, incumbrada como el grafio al arte o monumento a la nada. De este modo, el propio hecho de erigir un elemento de lo más ordinario como motivo principal de la obra de arte da cuenta de las pretensiones del artista y ejemplifica claramente las bases del movimiento popular, explorar, bueno, hay un error, explorar las relaciones entre el arte y la cultura de masas, la cultura popular exaltando la cotidianidad y la banalidad. Las obras de Warhol también constituyen una protesta contra el arte institucionalizado, el arte elitista fuera del alcance del público general, generado en ocasiones incluso sin ningún tipo de reflector o pensamiento crítico. Además de la imagen que encabeza este post, hay una gran variedad de versiones pictóricas de la lata de sopa. Andy Warhol experimentó con diversos colores, procedimientos y tamaños, lo que es posible encontrar cuadros con este motivo de diferentes museos y colecciones particulares. Entonces, si se dan cuenta ustedes chicos, yo le dije a Carla que Andy Warhol no tuvo la intención de hacer una crítica, pero miren que en la reseña crítica el que la elaboró sí dice y asegura que Andy Warhol quiso hacer una crítica, pero históricamente hablando, cuando se le pregunta a Warhol porque Warhol no es tan viejo, él asegura que no, él quiso pintar una lata de sopa y ya, o sea, no se quiso dar a la tarea de criticar, pero quien hace la crítica sí dice, él la quiso pintar como una forma de criticar la realidad de hacer un cambio de perspectiva. Entonces, si nos damos cuenta chicos cómo se le puede hacer crítica a diversos elementos y no podemos, y podemos seguir cayendo en la cuenta de cómo están bien. ¿Listo chicos? Hasta el momento de alguna pregunta, duda o comentario, ¿no? ¿Todo claro? Listo chicos, entonces, voy a cortar la videoconferencia, por favor, nos volvemos a conectar para hacer un ejercicio que quiero hacer con ustedes, ¿listo? Entonces, corto la videoconferencia de una vez, por favor, se me conectan inmediatamente, ¿listo? Profe, espere, no la acabé, no la acabé, no la acabé, no la acabé. ¿Qué está haciendo? Es que estaba confiando el link para entrar de una vez, ya, para sí, gracias mi amable. Listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo.